Desde que nací, fui arrebatada de mi madre, a quien escuché rogar y llorar por horas, aunque no volví a verla nunca más por el resto de mi vida. Desde pequeña, escuché cómo otras como yo morían a mi lado. Vi cómo las golpearon, las quemaron, las mutilaron, les cortaron sus colas y dientes, sin ningún miramiento. Vi cómo otra especie se burló de mí, me gritó y me escupió, y también lo hizo con mis hermanas y mis hermanos. Vi cómo mataron a tantos. Todas gritamos siempre que hacían esto, pero nadie quería escuchar nuestro dolor. Con llanto y con completa conciencia, fui obligada a alimentarme con químicos toda mi vida, que me hicieron mucho más gorda de lo que naturalmente hubiera sido. Me sentí enferma y pesada, aletargada. Luego crecí y me llevaron con golpes a otro cuarto, distinto al que estuve esclavizada toda mi vida. Y ahí me violaron. Grité. Nadie me escuchó. Me embarazaron y luego me robaron a mi bebé. Hicieron esto varias veces. Me violaron y me los robaron a todos y a todas, todas las veces. Mis pequeñas se fueron sin haber probado mi leche, la que yo creé para ellos. Y también robaron mi leche, hasta dejarme lastimadas las ubres con sangre y con bus. Luego un día me sentí cansada y ya mi cuerpo no creaba tanta leche. Entonces me llevaron a otro cuarto, con plena conciencia me electrocutaron. Me golpearon, me encajaron un cuchillo, hasta morir desangrada. No dejé de llorar en todo ese tiempo. No dejé de llorar en toda mi vida. Nadie quiso escucharme. Esta es la violencia promedio que vivimos nosotras las vacas. Y las hay peores. No dejé de llorar en todo el día. 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 No dejé de llorar en todo el día.